A una, las mujeres, a nosotras, nos tienen, desde que somos chiquiticas, desde antes de nacer, marcada la vida, ¿entiendes? Porque sí, porque si una mujer no se casa, no forma un hogar, pues no es una mujer realizada. Ese cassette lo tenemos metido, yo lo tengo metido. Y no puedo decir ahora que yo soy una mujer emancipada, no lo puedo decir, yo no soy una mujer tan emancipada como Bromelia. Quizás que escribo Bromelia como para desahogar eso. Tú te sientes un poco avergonzada, sientes que no cumpliste con algo. En el checklist, hay un checklist. Tú como mujer debes hacer esto, debes cumplir con esto, ta, ta, ta. Me gusta escribir historias que tienen que ver con el cotidiano, que tienen que ver con esos héroes de todos los días, que no necesariamente son extraordinarios por fuera y que además pasan a veces incluso desapercibidos. Voces del cine venezolano. Una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mezones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, nos acompaña nuestra invitada especial, Esther Pichar Alambini. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del cine venezolano. Para el episodio de hoy, nos acompaña Esther Pichar Alambidis, quien es directora, guionista y actriz venezolana. Es comunicadora social egresada de la Universidad Central de Venezuela y posteriormente cursó estudios de cinematografía en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Entre sus películas destacan Libertador Morales, El Justiciero y Que Buena Broma, Bromelia. Esther Pichar, bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias Omar, esta era una cita pendiente que teníamos y de verdad muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de expresarme y bueno, de darme a conocer un poquito más. Te felicito muchísimo por el programa que estás llevando, por esta iniciativa y espero que de verdad puedas cubrir todo de manera amplia y justa a todos los cineastas venezolanos. Vale la pena. Sí, que aún faltan varios. Sí señor. Pero bueno, tenemos una lista ahí de pendientes. Pero bueno, gracias por tus palabras Esther Pichar y bueno, como ya tú conoces, a nosotros nos gusta pedirle a nuestros invitados que comiencen su intervención hablándonos sobre su infancia, que también es un buen momento para que nos expliques un poco tu apellido, el origen de tu apellido que es muy poco, creo yo. Te iba a decir que yo no puedo hablar de mi infancia sin mencionar el origen de mis padres, incluso mencionar el origen de mis abuelos. Creo que la primera lengua que yo hablé fue el griego y digo creo porque bueno, no lo recuerdo, pero estoy segura porque en la casa se hablaba en griego, dentro de los límites de la casa hablábamos en griego, mamá, papá, mis hermanos y yo. Y bueno, obviamente después, en la medida en que fuimos entrando al colegio y más adelante pues el español empezó como a entrar a la casa, ¿no? Y mis padres a hablar también más en español hacia nosotros y tal. Pero digamos que yo crecí siempre con esa presencia de lo griego en mi casa y de la cultura, de la música griega, siempre se escuchaba aquí música griega, si ves todos esos discos que están ahí, la mitad, todo ese estante son discos de acetato, de música griega, que siempre, Omar, siempre tengo la pregunta y nunca la termino de hacer, es de preguntarle a mis padres, oye, ¿cómo les llegaban a ustedes esos benditos discos? ¿Cómo nos llenamos de discos de música griega? No faltaban discos y cassettes. Bueno, de hecho, cuando íbamos de, a veces íbamos de paseo los domingos, qué sé yo, a la playa o a la Colonia Tobar y es muy loco porque escuchábamos música griega en el carro, ¿no? Entonces tú ves ese ambiente, esos paisajes tropicales, ¿verdad? Pero con la música, pues, que viene del Mediterráneo. Creo que, debo decir, que de alguna manera hay rarezas, ¿no? Hay una rareza en cuanto a este tipo de mezcla de cultura porque Venezuela no es un destino común para la diáspora griega, no era, no lo fue. No somos muchos, hay una comunidad de griegos en Venezuela, hay una generación, varias generaciones, entre ellas la mía, que seríamos como la primera generación de padres griegos nacidos en Venezuela. Esa comunidad está, hay una comunidad que se asentó aquí, en Caracas y en Valencia primordialmente, pero también en toda Venezuela. Mis abuelos vienen de una región en las orillas del Mar Negro, la región del Ponto. Pero hay otra particularidad, que es que mis abuelos cuando vinieron del Ponto ya estaban convertidos al Evangelio, eran evangélicos. Entonces en Caterini hay una comunidad de evangélicos, griegos evangélicos. De allí vienen también mis padres. Entonces pudiera decirse que nosotros somos quizás la única familia greco-venezolana evangélica que estaba aquí en Venezuela, ¿no? Yo crecí con todo eso, crecí con esa mezcla tanto de la cultura como de la religión, como algo muy particular. Y obviamente un apellido, un nombre y un apellido que aquí es raro. Yo creo que aquí la gente pudiera tolerar más un apellido francés, un apellido alemán, lo pueden tolerar más, pero el apellido griego al venezolano le suena hasta gracioso, ¿no? Y eso que tenemos, o sea, fonéticamente es muy parecido a la lengua griega con... Bueno, y además en el español existen tantas palabras griegas. O sea, yo se lo digo a todo el mundo así, tú sabes, de una manera así toda echona. Mira, mi amor, tú estás hablando más griego de lo que tú crees. Con todo y eso, mi apellido siempre fue una cosa como exótica, ¿no? Y yo me siento venezolana, pero de verdad, Omar, cada vez que yo tengo que decir mi nombre, ponte tú, por ejemplo, ayer, ¿no? La cajera del supermercado. Ajá, nombre y apellido, allí, en ese instante, en esos pocos, no sé, en ese minuto en el que tengo que deletrear mi nombre, y luego deletrear mi apellido, yo me siento un poco alienada. Me siento como que, conchale, no soy tan venezolana, ¿me entiendes? Yo crecí con eso, y de verdad, es mi orgullo también, realmente. Creo que mi nombre, estoy muy agradecida que me hayan puesto el nombre de mi abuela, que además es un nombre mitológico, me parece excelente. Quién sabe, quizás, si eso estaba por ahí funcionando de una manera inconsciente, aunque mis padres realmente no tenían previsto que yo me dedicara a las artes. Realmente tuvieron que tragarse eso, tragárselo, ¿no? De alguna manera digerirlo. Entonces yo decía, bueno, nada, no es casualidad, ¿no? Yo me llamo Efterpi. La calle donde vivía mi papá, allí en Caterini, donde creció, se llama Esquilo. Entonces yo le dije, bueno, mira, aquí hay una relación, aquí hay una relación con las artes escénicas, con el asunto artístico. Cosas mías, ¿no? Y la infancia. La infancia, te quería decir, fíjate, la infancia pasa obviamente por la escuela y luego llegado el, cuando llegamos al liceo, fíjate. Yo creo que la primera memoria, el primer recuerdo que yo tengo es el día en que mi hermana me dijo, mira, mañana vas a empezar a ir a la escuela. Es como el primer recuerdo que tengo. Yo no recuerdo, yo tenía cuatro años y no recuerdo nada previo a eso. Todo lo que pasó antes de eso, quizá, o sea, lo he tenido que saber porque me lo cuentan mis padres o me lo ha contado mi hermana. Y entonces creo que eso fue fundamental en mi vida porque mi mamá nos inculcó mucho que estudiáramos. Bueno, ella no pudo completar la primaria, pero ella sí quería que nosotras, sobre todo nosotras las mujeres, nos decían, ustedes tienen que meterse el conocimiento en la cabeza, saber mucho y tener mucho conocimiento para que ustedes también sean independientes de los hombres. Se afincó mucho en que fuéramos buenas alumnas, en sacar las mejores notas, fue muy estricta, sobre todo mi mamá. Entonces, bueno, yo creo que fui estudiante una buena parte de mi vida. Te lo digo y voy a hacer un salto aquí porque, bueno, comencé desde ese primer recuerdo que te acabo de decir hasta que hice mi posgrado en Estados Unidos y ya cuando terminé a mis 35 años, ¿verdad?, mi posgrado, mi mamá viene y me dice, ajá, ahora vas a sacar el doctorado. Y le digo, no, hasta aquí mi vida de estudiante. Toda mi vida he sido estudiante hasta aquí, ya. La escuela la recuerdo con muchísimo cariño. Ahí hice mis primeros amigos, mi mejor amiga de la infancia. Todavía la tengo y la adoro y nos queremos, nos amamos, nos queremos muchísimo. Amigos entrañables de la infancia. La escuela es la más bonita porque es la escuela Francisco Pimentel. Se llamaba Grupo Escolar Francisco Pimentel en ese momento. El arquitecto fue Carlos Raúl Villanueva. Es patrimonio cultural de Caracas. Y bueno, así ya después pasé al liceo. Muchos de los que estábamos en la Pimentel pasamos a la Antonia Rice. Así se llama mi liceo, que queda aquí al doblar la esquina. Estamos aquí en el centro y debo decirte que yo he vivido aquí toda mi vida, excepto el tiempo que yo viví en Nueva York. Yo el liceo lo recuerdo como una época de mucha risa, de verdad. O sea, son las travesuras, bueno, las travesuras zanahorias, porque de verdad la travesura era jubilarse un poco desde la clase en algún momento o al finalizar la clase irnos por ahí a hablar y echar broma y tomarnos unos refrescos, una cosa, o ir a jugar voleibol. Esas eran las travesuras realmente, ¿no? Pero la recuerdo con mucho cariño porque, bueno, era una gozadera, no sé. Nos reíamos por cualquier cosa. Bueno, la adolescencia. Pasando desde mi infancia hasta mi adolescencia, debo decir que yo era feliz cuando iba a la escuela o al liceo, porque las vacaciones eran pasar, las vacaciones trabajando en el negocio de mi papá. Porque papá, cuando él vino para acá, él se vino para Venezuela en el año 56, luego mi mamá se vino en el 59, no se conocían. Mi papá quería una esposa y mandaron a mi mamá y se conocieron fue aquí. Ella vino con, bueno, ellos se conocían de fotos. Eso era muy común en esa época, ¿no? Bueno, mi papá llegó a una pensión que quedaba en la avenida Varal y ahí él montó como una quincayita. Luego consiguió este local en el bloque 1 del silencio, donde hemos estado durante tantos años. Y en ese local, bueno, él abrió un restaurante, que se llamaba Macedonia, por cierto. Luego abrió una zapatería y luego abrió una quincaya con juguetería y ferretería. Bueno, mi infancia en las vacaciones la pasábamos ahí trabajando, vendiendo, ayudando a nuestros padres. En las navidades ni te cuento, porque claro, se vendía. Era una época en la que había mucha venta. Lo pasábamos metidos allá adentro. Eso, sí, recuerdo que obviamente yo estaba con mi familia y eso es una felicidad tácita, ¿sabes? Una felicidad que uno no valora en el momento. Pero yo no me sentía muy feliz, pues yo quería, yo no veía la hora de que terminaran las benditas vacaciones y las benditas navidades para regresar para el liceo o para regresar para la escuela. Yo era el revés con mis amigos. Ellos regresaban todos bronceados en la playa y yo, ay, qué bueno que ya comenzamos las clases. El cine. El cine. ¿Cuándo aparece el cine? ¿Y cómo aparece el cine? Tú sabes que en las entrevistas que he escuchado, en el podcast, yo digo, concha, le me da como cierta envidia, ¿no? Porque algunos como que lo tenían más o menos claro, ¿no? Pero yo, que era una excelente alumna con un promedio de 18 y pico, cuando salí de bachillerato, de verdad, Omar, yo no sabía qué estudiar. Yo estaba confundida. De hecho, recuerdo haber tomado unas pruebas vocacionales, ¿no? Para ver cuáles eran mis inclinaciones, qué era lo que yo quería estudiar realmente. En algún momento empecé a... Bueno, en esas preguntas que te hacen al momento, como yo tuve una hermana mayor que me inició quizás en ciertas cosas, como por ejemplo, ella traía estas bibliotecas que tú ves aquí, todos estos libros los compró mi hermana, Sultana, ¿no? Porque ella desde muy pequeña, ella amó la literatura, amó los libros, pues. Entonces ella... Yo conocí de los libros y de la literatura por mi hermana, en principio, ¿no? Ella me llevó al teatro, me llevó al cine, ¿no? Entonces yo decía que me gustaba lo audiovisual, tenía como una cierta atracción a eso, y pensé en algún momento, no, yo lo que quiero es ser creativo publicitario. A mí me gustaría ser comerciales, ¿no? Pero escribirlos, ¿no? O sea, hacerla... Mal llamado, que yo no entiendo por qué lo llamaba así, copywriter. Y entonces dije, bueno, creo que por ahí va la cosa. Me armé una imagen de mí misma, de que yo iba a ser una publicista y que iba a ser una ejecutiva. Detrás de un escritorio, con mi nombre, tú sabes, así bien largo, ¿no? Puesto en mi escritorio, con el dedito mío señalando y mandando, ¿no? O sea, yo iba a ser una ejecutiva en taconada y con maletín. Entonces, ¿qué hice? Me metí... Mira, cuando tú sabes que en el... Cuando tú te postulas, entonces yo puse tres veces comunicación social en la UCB. Entré a la UCB y estudié comunicación social. Y durante el tiempo que estuve estudiando comunicación, no es que no me gustó la carrera, a mí me gustó la carrera. Me interesaron muchas cosas. Tuve profesores muy buenos. De hecho, ya hacia el final de la carrera, yo me puse así entre ceja y ceja, ¿no? Yo quisiera, porque esa era la agenda o el guión que yo quería seguir, ¿no? Bueno, antes de que termine la universidad, Efterpi, tú deberías ya conseguirte un trabajo en una agencia de publicidad, para que cuando tú te gradúes, ya tú estás trabajando, ¿no? Recuerdo que busqué un contacto y tal, qué sé yo, tuve una entrevista con un ejecutivo. Ahorita no recuerdo el nombre de la agencia. Se me va. Walter Thompson. Walter Thompson. Esa era. Me reúno con ese señor. Él me entrevista. Me dice, excelente, qué bueno mi currículum. Mi currículum, quiero decir, como estudiante, muy buen estudiante, etcétera, etcétera. Y me dice, mira, nosotros vamos a... te vamos a llamar prontamente. En el ínterim llegó el teatro a mi vida. ¿Cómo llegó el teatro? Bueno, el teatro era algo que a mí me atrapaba, me gustaba, pero no era una opción. Tú sabes muy bien que no era una opción. En esa época, pensar en que tú ibas a estudiar arte, o ibas a estudiar teatro, bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a pelar bolas. Eso no es una carrera seria. Una persona me dijo, tú deberías probar a meterte en teatro como actriz. Y lo hice. ¿Qué edad tenía? Estaba entre los 19 y 20. Este, metí mi currículum en una... en la Compañía Nacional de Teatro, audicioné, pero no quedé, por cierto, y yo seguí con mi agenda de, bueno, la publicista, ¿no? Pero cuando fui a buscar mi currículum, me acuerdo, ahí en el Teresa Carreño, vi que había un anuncio que decía audiciones para el primer elenco estable del Teatro Nacional Juvenil. Y yo, ah, bueno, de repente puedo llevar mi currículum, este mismo que tengo en las manos, y lo llevo al CONAC. Pues bueno, me dicen, ajá, venga a audicionar. Voy a audicionar y quedo. Y entramos en un, en una especie de propedéutico, un taller de formación que era también como una especie de, de, de filtro. O sea, que si pasábamos ese taller, quedábamos en el elenco estable. Y ahí llega a darme clases Eduardo Gil, Santiago Sánchez, Francisco Salazar, Diana Peñalver, en su momento también Mercedes Muñoz, una persona que estaba en ese momento aquí, el, el, su, su presencia aquí fue efímera, Perry Lewis se llamó él, era tremendo, instructor teatral, era, era increíble. Eso a mí me cambió la vida. A mí ese taller, ese mes, a mí me cambió la vida. Y me llaman de la agencia de publicidad. Yo recuerdo ese momento como el, como se dice en guión, turning point, ¿sabes? Porque yo tenía, como dice mi hermana, tú y tus dilemas, pues sí. Yo tenía que escoger entre que me iba por allá o me quedaba por aquí, a esto que acabo de descubrir y que me está, me está moviendo, me está moviendo algo que yo no conocía, que, que yo sentía que me atrapaba. Pues le dije que no a la agencia de publicidad y me quedé en el taller, entré a formar parte del, del TNJ y luego pasé a las filas del TET, del taller experimental de teatro. Y ahí, bueno, imagínate, pasé, llegaron otros maestros, Guillermo Díaz Yuma, María Fernanda Ferro, Carlos Sánchez Torrealba. Todo ese periodo que yo pasé en el TET, yo tenía 20, entre mis 20, 21, 22 años, fue determinante en mi vida. Y en esos momentos yo tenía que graduarme de comunicadora social, me gradué, yo siento que mi graduación de comunicación social, sí la disfruté, pero yo tenía otras ilusiones, o sea, yo me había ilusionado con otra cosa. Y la entaconada jefa, directora creativa con su maletín en la mano se me empezó a desmoronar y pasé a ser, pues, esta que se mueve en un escenario y se arrastra por esas maderas, maderas, la madera del escenario que suda con otros actores, que grita, que canta, que declama, o sea, pasé a hacer otra cosa. Ese quiebre para mí causó mucho conflicto interno y en mi casa ni te cuento. O sea, lo viví con mucho problema en mi casa, muchísimos problemas, con peleas, muchas peleas aquí en la casa. ¿Con tus padres? Con mis padres, sobre todo con mi mamá. Y luego, ¿cómo llego al cine? Te voy a decir esto porque yo siento que parece que mi camino no fue así muy directo. Yo llego al cine a través del teatro. Llego también como por arte de una negociación conmigo misma. Coincidió con una época muy particular del TED, que era mi casa, era mi casa de formación, eran mis maestros. Pero en ese momento ellos pasaron como a un tiempo de reflexión. Entonces, cerraron como por un año. Y nosotros, que estábamos en el taller de formación, que estábamos estábamos alborotados, ¿entiendes? Con esa hambre que nos surgió de toda esa experiencia vivida en el taller. Y yo además, en las obras de teatro, porque además pasé a ser actriz en las obras de teatro del TED. Yo hice de Ofelia en la segunda temporada del Hamlet. Fue un Hamlet que duraba cuatro horas, ¿entiendes? O sea, yo me la pasaba metida en el teatro Luis Peraza. Yo estaba tomada y tocada y revuelta con toda esa experiencia. El TED cierra y los que estábamos ahí en el taller de formación empezamos como a buscar a dónde, por dónde engancharnos, ¿no? Intentamos crear un grupo nosotros, pero después no funcionó, se desmoronó. Yo me sentí un poco a la deriva. Mi mamá me propone, me dice, ¿no? Mis padres. Tú sabes que a ti te gusta mucho el inglés, ¿sí? Bueno, lo que deberías hacer es ir a Boston, que tu hermana está ya haciendo el posgrado y te vas para allá y estudias inglés. Y yo, ok. Bueno, y me fui para Boston. En Boston quedé en el último nivel de inglés porque ya yo tenía, yo, yo, mi inglés estaba muy bien. Después que terminé el curso, yo le dije al profesor de inglés que era muy bueno, por cierto, eh, profesor, yo todavía tengo chance de quedarme, de quedarme como seis meses más, pero, ¿qué curso me recomienda usted para seguir perfeccionando mi inglés? Me dice, ningún curso. Tú lo que tienes que hacer es echarte al ruedo. Si quieres, lo que puedes hacer es conseguir cursos más bien en áreas de tu interés en las universidades, ¿no? Chévere. Entonces me puse a buscar y terminé haciendo un curso de guión en Merson College, en el Harvard Extension School. Hice un curso de escritura, un curso de teatro en el American Repertory Theater sobre Shakespeare, un curso de videomaking en el Museo de Arte de Boston, y así, ¿no? Entonces pasé como seis meses tomando esos cursos ahí, tú sabes, como buscándome, ¿no? Y finalmente regreso a Venezuela. Cuando regreso a Venezuela, digámoslo así, el teatro, ¿verdad? Empieza como a quedar por ahí, ¿sabes? Pero me voy moviendo más hacia lo del audiovisual. Entro a trabajar en CanTV como coordinadora de medios audiovisuales. Un trabajo muy bueno, muy estable, y además con un grupo de trabajo bien chévere, pero me faltaba algo. Y entonces ahí yo decidí, bueno, yo creo que me voy a ir por el cine, porque también entre esas visiones, yo te hablé de la entaconada, ¿no? Pero también en algún momento tuve la visión cuando estaba estudiando comunicación social en la clase de cine. Yo dije, Conchale, cuando veía la pizarra, ¿no? Estaba viendo la pizarra y me acuerdo, recuerdo la imagen, ¿no? Esas visiones que te vienen, ¿no? De proyectarte en el futuro. A mí me encantaría de repente ver una película ahí dirigida por mí, y que dijera al final dirigida por Esther Picharalan Biddy. Tú imaginas, sería chévere, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver, pues. Y me aboqué a buscar universidades, postulé a tres universidades en Estados Unidos, siempre con los ojos en Estados Unidos, porque yo siempre estuve muy atraída por Estados Unidos y yo, mi agenda secreta era quedarme a vivir en los Estados Unidos. Y salí en Colombia, en Colombia University, me salió el crédito de Fundayacucho en el año 1997. La carrera de cine, el posgrado, en la mención dirección, yo tomé la mención dirección, duraba entre tres y cinco años. Yo me llevé los cinco años completos. Yo dije, bueno, me voy a quedar mis cinco años. De hecho, después me salió una beca de la OEA. Y así comencé a entrar en el cine. Yo entré en el cine, no en mi país, lo debo decir así, o sea, entré como al mundo del cine, a conocer el cine, a formarme en el cine, a rodar con actores que no eran de aquí, pues, o sea, que eran de allá. No fue en mi país. Hice varios trabajos, porque en cada semestre tú tenías que hacer un corto al final, pero el primer corto, el primer, primer corto que yo hice, que fue mío y que se puede decir que era un corto como para llevar a festivales, para mostrar en la pantalla grande, fue Nico's Restaurant. Y bueno, eso fue en el año 2000, lo rodamos y lo presenté en el 2001 y ahí te puedo decir que se cumplió esa visión que yo tuve, ¿no? Y me acuerdo cuando estaba en el cine, ahí en un cine en Manhattan y vi Nico's Restaurant en la pantalla y al final, dirigido por Esther Picharalan Bides, dije, aquí está, era esto, ¿no? Y me sentí, me sentí muy feliz, o sea, eso me llenó de, de, no sé, me llenó de una, de una fuerza, como de un, empecé a enamorarme, pues, ¿no? Pero siempre, yo siempre debo decir que el cine, yo amo el cine, pero me quedé siempre con la espina clavada del teatro. Bueno, Esther Picharalan, ya llegamos a Nico's Restaurant y de esta forma ya comenzamos a hacer el recorrido por tu filmografía. Nico's Restaurant, fíjate, la inspiración de Nico's me vino porque en la época en que yo estaba estudiando cine en Colombia, yo vivía en el housing, en uno de los apartamentos que, de la universidad, y cuando me sentía nostálgica de la comida de casa, ¿no? Mi lado griego, pues, añoraba esa comida que es buena la comida de mi mamá, ¿me entiendes? En esas visitas nostálgicas, ¿no? De ir a comer allá, de comerme unos pimentones rellenos allí, un poquito de zaziqui, un poquito de taramosalata, me surgió la idea de Nico's Restaurant y quise rodarla allí, pero finalmente no pude, sin embargo, creo que lo trasladé, el espíritu de ese lugar a Astoria, conseguimos un lugar en Astoria que era sobre todo antes, creo que ahorita está mutando mucho, pero el barrio griego por excelencia en Nueva York. La fotografía la hizo Alexandra Henao que para que tú veas, Alexandra y yo nos conocimos en el TED, porque éramos parte del taller de formación, las dos estábamos tomando el taller de formación del TED. Ella se fue a hacer un posgrado en Londres, en cinematografía, en dirección de fotografía, y yo me fui a hacer un posgrado en dirección cinematográfica. Y bueno, ella se vino, se vino también con Beto Benítez, un gran amigo que era su pareja, su pareja, y que bueno, que también es un gran amigo mío, después de eso fuimos muy grandes amigos, Beto y yo. Fue una conjunción entre actores de allá, actores, ¿sabes? Actores neoyorquinos, el equipo de los chicos que estaban conmigo en la escuela de cine de Colombia, a cuyo equipo también se une también después en postproducción Sergio Curiel. Yo conozco a Sergio, es en Nueva York. De alguna manera, mi contacto con el cine como se venía conociendo aquí era Sergio, porque Sergio sí era, para el momento en que él edita Nico's Restaurant, él ya era, era un montajista conocido aquí. Yo no, yo era una desconocida aquí. Y lo mismo Alexandra, de alguna manera, ella estaba comenzando, ella venía, ella también había estudiado comunicación social, se fue a hacer su posgrado y tal. Estábamos en esos años de formación, ¿sabes? En los que nos estábamos formando como cineastas fuera de nuestro país. Entonces, así pudimos hacer Nico's Restaurant y fue el primer corto que yo puedo decir que tuvo calidad de festival, por decir así. No fue el primer corto que hice. De hecho, yo cuando me gradué en comunicación social con mi compañera de tesis hicimos una animación con plastilina. Esa fue nuestra tesis. O sea, que yo ya tenía esa inclinación por el audiovisual y en algún momento pensé que quería ser animadora, pues, menos mal que no me fui por ahí. Nico's fue mi primer paso, mi primer gran paso como directora, para ponerme a prueba a mí misma, para probarme a mí misma en lo que es dirigir actores, en lo que es decir la cámara va aquí, en qué valor de plano, cómo vamos a editar esto después, armar esa narración. Esa fue mi gran prueba, mi gran prueba fue Nico's, Nico's Restaurant. Y fue una experiencia muy linda, la verdad. Se estrenó en Nueva York, se pasó en el Festival de Cine de Columbia University, se ganó dos premios allí, se ganó unos cuantos premios en festivales en Estados Unidos, festivales de corto. Tu segundo cortometraje, El Chancecito. El Chancecito es, de mi corta filmografía, es la película que más premios ha ganado. Fue como algo exuberante, ¿sabes? Como un boom. Creo que coincidió también en un contexto en el que allá en Estados Unidos, por ejemplo, el cine latinoamericano estaba teniendo un auge. Y en ese tiempo yo hice El Chancecito. Se me ocurre esta idea, esta historia, la escribo, le pido la colaboración a un venezolano que también estaba estudiando en Columbia, que entró dos años después que yo a Columbia, Ricardo Hernández. Y le digo, mira Ricardo, para coescribir, el guión ya yo lo tenía, pero la idea, pero yo, la idea y el guión, pues como un primer borrador. Pero él entró como a colaborar conmigo en finalizar ese guión. Entonces, el guión es de los dos. La película era para ser rodada en Venezuela. ¿Ok? Ahí sí, me vine para acá. Beto Benítez fue mi director de casta y me consiguió los actores. Alexandra Henao, ya ella había terminado su posgrado en sí, su posgrado en Londres, ya estaba aquí. Y bueno, ahí empiezo también a conocer, a lidiar, pues en lo que es trabajar con actores venezolanos. ¿No? Conozco a Ira B, a Ira B seguías, que vendría siendo ya después, bueno, la protagonista de mi segundo largo y además, gran amiga, casi hermana, Aníbal Grum, los chicos de Escena de Caracas, cuyos actores eran increíbles, o sea, era un grupo de teatro en ebullición, algunos de ellos formaron parte del elenco, y otros actores, Yulika Krauss, Roberta Sanky, que estuvo conmigo en el TED, fue increíble, fue increíble, fue una experiencia maravillosa. Y además, me había propuesto el reto de rodar este corto mayormente en plano secuencia, ese era mi propósito. Lo rodamos en Super 16 y la idea era hacerle el blow up, o sea, hacerle el ampliado a 35, eso fue lo que hicimos finalmente, ¿no? Mis padres pudieron no apoyarme en esto de querer ser cineasta o artista o lo que sea, pero me apoyaron, me apoyaron porque la plata que vino, o sea, la plata para Nico's Restaurant, la plata para hacer mi corto, allí me ayudaron muchísimo mis padres. Y no nada más eso, sino que me ayudaron también como productores. Mi mamá un día aquí estaba yo haciendo, aquí en el edificio, abajo en el patio, estábamos haciendo las audiciones y la cámara se echó a perder y mi mamá consiguió una cámara, te lo juro, consiguió una cámara, ella fue y habló con los vecinos y consiguió una cámara y nos la bajó, Beto se quedó loco, me dijo, tu mamá es tremenda, productora, ahí teníamos la cámara para poder grabar las audiciones, mi papá se la pasaba yendo para la peluquería donde estábamos grabando ahí en el paraíso y nos traía el café, las galletas, los dulces de mi mamá, iba y venía, era el chofer de todo el mundo, o sea, mi papá fue productor de la película. Entonces, bueno, rodé la película, la estrené en Estados Unidos, en el Festival de Cine de la Universidad, fue para Los Ángeles también con el Festival de Cine de la Universidad, ganó premios de New Line Cinema, de Lifetime Television, con el chancecito fue que yo vine a Venezuela, fue mi carta de presentación ante el cine venezolano, o sea, yo llegué con unas cintas VHS de carátula amarilla bien bonita y adornadita al CENAC, conocí a Alizar y ella me dijo, uy, excelente y tal, tráeme también, ¿tú hiciste este corto nada más? No, yo hice este otro y le muestro el que había hecho previamente, Nico's Restaurant. A partir de allí empezaron a fluir las cosas, me llaman para participar en un cortometraje en Barquisimeto, me gano dos premios allí, en ese momento estuvo los premios a la calidad del CENAC, que creo que fue la única edición que hicieron, pero ahí nos ganamos como tres premios, cuatro premios, ahorita no recuerdo, los premios de la NAC, también nos ganamos varios premios allí, o sea, al chancecito le fue increíble y el estreno en la Cinemateca fue apoteósico, apoteósico, estaba full, full, full y mis padres ahí sentados orgullosos, esa imagen no se me borra, mi papá y mi mamá allí sentados, mis tíos, mis primos, y mis amigos de toda la vida, o sea, eso fue bellísimo, ha sido uno de los cortos que me ha dado, o sea, como trabajo, como película, ha sido de las películas que me ha dado como más satisfacción, el chancecito, y yo recuerdo que la postproducción yo la hice en Nueva York, y aquí voy a hacer una cotación muy importante, porque es que yo ruedo en Caracas, pero me llevo la película para editarla en Nueva York y finalizarla en Nueva York, y hago la cotación de que hice la postproducción en Nueva York porque nuevamente Sergio Curiel fue el editor del chancecito, a través de Sergio conocí a Aquiles Baez, Aquiles estaba en Nueva York en ese momento, él me presenta a Aquiles y Aquiles hace la música para el chancecito, y esa fue mi primera colaboración con Aquiles, que sería el músico que me acompañaría posteriormente a mis dos largometrajes, también por esa misma época conocí a José Ernesto Martínez, que también él estaba en Nueva York, o sea, es interesante porque esta gente de cine que tenía ya también una trayectoria aquí, yo los vengo a conocer, es en Nueva York, o sea, yo vine a rodarla aquí, la finalizo en Nueva York y la traigo para acá para estrenarla, la gente empezó a decir, ah, hay una cineasta, una novel cineasta que se llama, ¿cómo? ¿qué se llama? Ah, este, ¿qué qué? Efter Pichara Lambide, ¿no? Entonces empiezas mi nombre a conocerse un poco en el medio cinematográfico. Vamos a pasar ahora, Efter Pichara Lambide, a tu primer largometraje, Libertador Morales, El Justiciero. Sí. El guión de Libertador Morales, El Justiciero, lo escribí en Nueva York. Después de que culminé mis estudios en Columbia University, debo decir que el chancecito fue mi trabajo de tesis. yo me quedé en Nueva York tres años más, en total yo viví ocho años en Nueva York. Me mudé para Astoria y estuve trabajando en el Centro Cultural Griego de Astoria y estuve allí dirigiendo unas obras de teatro, dirigí unas obras de teatro en griego, por cierto, eso fue también, esa fue una etapa que disfruté muchísimo. Estuve realizando varias actividades con el Centro Cultural, ¿no? Pero bueno, digamos que en un momento dado sentí que ya se me agotaba un poco lo que yo iba a hacer en Nueva York, ¿no? Sentía que me empecé a sentir perdida, un poquito perdida otra vez. Por esa época, entonces, a mí se me ocurre Libertador Morales y la escribo con la ilusión de que de repente, ahora sí, ya que me conocen un poco más, a raíz de mi cortometraje El Chancecito, yo pudiera postular mi película, mi proyecto, perdón, al CENAC para financiamiento. Entonces, yo escribí mi peli y por ahí, en el año 2005, mi papá se enferma, le da una CV, yo termino de decidirme a regresar, me regreso, el papá está como en franca recuperación, dentro del cuadro que él tenía, él empezó a recuperarse y tal, y yo inmediatamente consigo trabajo aquí en en lo que fue el antecedente a la Villa del Cine, las unidades móviles de producción audiovisual, los UNPA, que estaban en la dirección de cine de aquí, en las Torres del Cinencio, ese fue como el preámbulo a la Villa, conseguí trabajo allí, yo fui para allá porque sabía que estaban haciendo como unos trabajos audiovisuales para llenar la parrilla de los canales del Estado y yo dije bueno, a conseguir trabajo pues, me fui con mi VHS del chancecito, con su cajita amarilla, con mi currículum y me llamaron, como a las dos semanas me llamaron para dirigir unos documentales, unos mini documentales en el interior del país, que por cierto fueron muy importantes, uno se llamaba Todos los niños somos iguales, le puse como nombre Todos los niños somos iguales sobre una coral de niños especiales en Puerto Ordaz y la otra se llamaba Vengo a recitarles que era sobre niños que estaban aprendiendo poesía en Ciudad Bolívar, así comienza mi vinculación con la Villa del Cine, empiezo a trabajar en esos documentales, luego surgieron unos cortos, surge el cortometraje Derecho Laboral que lo hicimos mientras estábamos aquí todavía en el silencio y luego Dulce de Lechosa que con Dulce de Lechosa se inaugura también la Villa del Cine allá en Guarenas, pasamos a Guarenas, bueno, ya yo siento que tengo este largo que yo lo he venido como preparando, lo metí a lecturas cruzadas del CENAC y fue maravilloso, me acuerdo que ahí estaba un grupo de guionistas que me ayudaron muchísimo y decido empezar a mover mi proyecto, lo postulo al CENAC pero al mismo tiempo se lo presento a la Villa y en la Villa lo agarraron así, dijeron vamos a producirlo aquí, entonces inmediatamente pasó a ser un proyecto de producción Villa del Cine y bueno, empezamos a rodar en la calle aquí en el centro de Caracas, se rodó en video para ser finalizado después en 35 milímetros y esa era la época en que todavía no nos convencía mucho, se requería mucho trabajo para pasar de video a cine, pero con Libertador Morales de verdad yo siento que allí si con el chancecito Nico Srestron y el chancecito bueno, era probarme a mí misma ser directora y plantarme ahí a pesar de las vicisitudes con Libertador no, tuve que vivirlas un montón porque era una película que se rodaba el 80% de la película era calle y además una buena parte calle noche centro de Caracas o sea avenidas y calles de Caracas entonces bueno, tú comprenderás que hay muchos factores que no se pueden controlar y que tú necesitas bueno, nosotros siempre los cineastas estamos luchando contra Natura de verdad porque nosotros queremos que todo funcione perfecto que va a estar funcionando perfecto tú eres el que va en contra tú vas en contra flecha el rodaje de Libertador Morales y el justiciero lo sufrí mucho o sea, yo creo que mi proceso de crecimiento era de verdad aprender a disfrutarlo no puedo decir que no lo disfruté pero también debo decir que lo sufrí es decir que fue bastante masoquista la cosa porque de verdad sufrí mucho de hecho entré en crisis ¿sabes? tuve una gran crisis y la recuerdo mucho porque fue un momento insólito un momento muy importante en el que yo pegué como un grito y dije no puedo más bueno mi gran amigo Beto Benítez me escuchó y yo le decía a Beto Beto yo me equivoqué yo no tenía que hacer cine yo tenía que hacer teatro yo lo que decía seguir siendo actriz poner en el teatro ¿me entiendes? que es más noble que es más chévere es un proceso que vas llevando y que vas desarrollando y tal pero esta vaina es inaguantable es insoportable que si no llega esto que si no llegan las motos que si la moto no arranca que si los carros que pasaron que si el ruido que si hay que repetir que si está lloviendo a mí me llovió muchísimo me llovió muchísimo si hay algo que te puedo decir sobre Libertador Morales el justiciero es que ese año fue uno de los años más lluviosos y esa era una película que se tenía que rodar en sequía sequía porque además en la historia se supone que era carnaval era febrero hay un personaje que se llama Palo de Agua irónicamente y que siempre está diciendo que va a llover y que va a llover pero que nunca llueve por el otro lado hay una adrenalina en la calle y en rodar en calle que siento que se me quedó impregnado esa cosa de las motos de los motorizados que además ese gremio de los motorizados fue increíble increíble y bueno la tapa del frasco fue cuando la comisión el comité para el Oscar la escoge como película venezolana para postularla al Oscar yo no estaba persiguiendo eso realmente ni le había parado mucha pelota nosotros estábamos promocionando la película en Margarita me acuerdo en ese momento hicimos giras hicimos muchos cineforos con la película el recibimiento de la gente fue increíble porque es una película que atrapa mucho al público popular a las audiencias populares los estratos sociales populares entonces fuimos a las barriadas fuimos a las comunidades a las instituciones nos recibieron con los brazos abiertos y además el mensaje de la película le escalaba pero de una manera increíble fue enriquecedora o sea todo el proceso de pasar la película fue enriquecedor y tuvimos la gran suerte también de que la pasaron también muchísimo en el sistema nacional de medios públicos a través obviamente de la Villa del Cine y de Amazonia Films toda la plataforma del cine abocada a la película todos colaboraron muchísimo el CENAC la Cinemateca todas las salas de la Cinemateca pasaron la película varias veces luego la adquirió HBO Latino para pasarla en HBO la pasaron también en Cine Latino entonces mucha gente desde afuera también amigos familiares me decían mira la vi por aquí y tal o sea ha sido de mis películas la que más se ha mostrado la que más se ha exhibido estuvo 11 semanas en cartelera bueno y creo que partiendo de esa experiencia en ruda de filmar tanto en la calle luego viene Bromelia en donde hay muchos interiores vamos a hablar un poco sobre qué buena broma Bromelia Bromelia es una película muy cercana a mí muy muy mucho más íntima y de hecho por eso los espacios son más íntimos también si bien en Libertador Morales el Justiciero yo sufrí mucho durante el rodaje yo en Bromelia disfruté muchísimo siento que de alguna manera ya más más crecida yo también como cineasta empecé a darme permiso para disfrutar sí con con el estrés típico del rodaje pero siento que estaba un poco más relajada siento que estaba disfrutando más estaba estaba más en sintonía ¿sabes? con lo que está pasando y no tanto con la preocupación ¿no? fue un proceso muy hermoso yo siempre digo que fue uno de los el periodo en el que yo estaba grabando en el que yo estaba rodando yo decía no veía la hora que amaneciera para ir al set no había otra cosa mejor que hacer realmente eso era lo que yo quería hacer o sea fui feliz me sentía plena y no nada más en el rodaje sino también en la edición la edición la disfruté muchísimo cuando empezamos a construir las escenas con Ariadna Corzo que fue mi mi editora mi montajista yo disfrutaba muchísimo esas sesiones de edición estábamos juntas todos los días entonces yo no veía la hora de que amaneciera para cuando vayamos a montar esta escena o vamos a darle esta vuelta ese proceso lo disfruté montones y el trabajo que hicimos con Aquiles para la música fue hermosísimo allí en ese andar en esa interacción con Aquiles o sea nos unimos muchísimo más y el trabajo particularmente el trabajo que le hizo para Bromelia fue un trabajo muy sensible muy muy sensible yo sé que Aquiles le dio un empeño muy muy particular sabes al soundtrack de Bromelia los ensayos que se hicieron con los chamos especiales o sea Bromelia le concedió y le otorgó a mucha gente felicidad y yo me sentía como si fuera una vía un camino para ellos yo sentía que había una gran generosidad una gran bendición que pasaba por mí y llegaba hasta ellos hasta esos chamos hasta ese chamito que fue nuestro protagonista Matías Matías Mejías hacia los actores que disfrutaron muchísimo el rodaje también el equipo con Bromelia siento que hubo como una plenitud que se hizo extensible al momento en que la película se estrena y se empieza a mostrar las audiencias el mayor premio que ha recibido Bromelia ha sido ese la ternura y el cariño con el que han recibido la película esa conmoción y esa emoción en las expresiones de la gente ese es el gran premio ese es el gran premio fíjate que por ejemplo Libertador Morales el justiciero recibió un premio al público y el chancecito también Bromelia no ha recibido premio al público quizás es que son otros tiempos y quizás los festivales no tenían creo que los festivales ahorita no está muy de moda que tengan el premio al público ¿sabes? últimamente como que no lo hacen mucho pero yo siento que de alguna manera se lo ganó el premio del público porque ha sido de verdad una experiencia increíble en este momento en el que estamos haciendo esta entrevista ahorita la película se acaba de mostrar hace dos días en Argelia en la capital de Argelia y ahorita se va para otra ciudad de Argelia y luego se va para Marruecos y su protagonista Iraves y Guías está allá hemos viajado con la película juntas durante el año 2022 fuimos a festivales viajamos con la película aquí en Venezuela con el equipo de la película con los actores viajamos con Aquiles Baez a Mérida a Puerto Ordaz con Carlos Marchand mi productor debo mencionar a Carlos porque él ha estado conmigo desde el chancecito para acá en mis proyectos lamentablemente Aquiles se nos fue ese mismo año en septiembre yo doy gracias a Dios por haber vivido la experiencia que tuvimos con la película durante todos esos meses maravillosos se nos fue prematuramente y en un momento en el que la película todavía estaba dando de qué hablar y fue la última obra que él compuso para cine ojalá hubiera podido hacer más películas entre una y otra pero se me metieron muchas cosas en la vida uno siempre quiere hacer más proyectos de los que uno puede realizar y tengo muchas incertidumbres y muchas expectativas si quisiera engrosar mi filmografía tengo mucho que decir todavía pero bueno ahí está por ahora bueno ando con Bromelia por ahí y con estas con estas películas que tengo hasta el momento tus personajes esterpi son seres sin duda derrotados pero al mismo tiempo con una especie de fuerza interna que los mueve hacia la rebelión algunos dicen que mis protagonistas son antihéroes aunque eso engloba como muchas cosas ¿no? el antihéroe ¿no? algo así como que bueno el antihéroe pudiera ser de alguna manera el villano ¿no? porque generalmente el héroe es el héroe y su contraparte es el villano ¿no? me gusta más esa ese término de derrotados me gustó lo estás trayendo tú por eso es que yo digo que los que pueden juzgar mejor las películas son los demás y no uno mismo porque yo siento a veces que nosotros hacemos las películas y somos como una especie de instrumento para hacer las películas ¿no? cuando me hacen estas preguntas no pareciera pero las entrevistas a uno lo ponen muy nervioso porque es que es explicar lo que ya lo que ya te estoy diciendo en la película entonces ahí te lo estoy diciendo o sea eso es lo que yo necesito decirte no tengo que decirte más nada entonces bueno ahora pero sí siempre es importante hablar y reflexionar y pues por supuesto le tenemos que colocar palabras y nombre y apellido a las cosas ¿no? muchas veces creo que mi tendencia quizás si hay una voz que ya se está definiendo en mí es que mis personajes esos personajes principales a veces están subyugados y están en un punto yo los tomo en la película en el punto en el que ellos están en ese status quo pero que se van a revelar o que se van a se van a movilizar hacia un cambio hacia una transformación a veces esa manera de escribir es más difícil ¿no? ¿entiendes? porque ¿qué es lo que hace que ellos cambien? hay un momento en el que ellos de repente explotan hasta aquí ¿entiendes? se revelan pero tienes un primer acto en el que estás viendo al personaje y lo estás viendo subyugado lo estás viendo ahí en su cotidianidad un poco disminuido ¿no? y mientras tanto te estoy entreteniendo con lo que está pasando en su entorno te hago conocer a las personas que lo rodean que son muy importantes para él que son su vinculación con ese conflicto interno que él tiene que ella o él tiene hasta el momento en que algo pasa que ellos tienen que moverse hacia esa transformación hacia tomar decisiones hacia se presenta el dilema pero empiezan a surgir cosas a su alrededor empiezan a irse agregando esas dificultades que van a hacer que ellos finalmente como tú dices se rebelen no lo he hecho así a propósito quiero decirte que no es algo que yo me propuse y que si lo hago tal vez a propósito se me puede mecanizar mucho entonces no lo quiero racionalizar mucho alguien también una profesora muy querida allí en UNEARTE que somos ambas somos docentes en UNEARTE Silvia Inés Vallejo ella me dijo cuando vio Libertador Morales el Justiciero me dijo tu cine es un cine ingenuo me dijo ingenuo pero tienes que entender el término ingenuo como lo que es libre de pecado entonces me quedé pensando es aquí que alguien me dice que piensa de mi cine si es que se puede hablar de mi cine mi obra entonces me llamó la atención eso y yo dije bueno si hay una ingenuidad en mis personajes quizás la manera como lo trato es ingenua en ese sentido libre de pecado no lo sé me quedé con eso me quedé con eso ahí pululando en mi cabeza el cine ingenuo no me va muy mal eso del cine ingenuo está chévere me entiendes me gusta escribir historias que tienen que ver con el cotidiano que tienen que ver con esos héroes de todos los días que no necesariamente son extraordinarios por fuera y que además pasan a veces incluso desapercibidos eso a mí me gusta es lo que me atrapa mucho hacer eso entonces bueno de alguna manera es lo que me ha interesado hacer últimamente hasta el momento uno no sabe hacia dónde te va a llevar esta ruta de la experiencia cinematográfica pero por ahí van por ahí van los tiros digo yo y por el otro lado quizás mis películas siempre sean de una u otra forma y ahí es donde viene lo ingenuo de una u otra forma esperanzadoras yo digo que es que es que si no ocurre en el cine entonces ¿dónde va a ocurrir? entonces uno siempre está buscando discúlpame lo cliché pero uno siempre está buscando el final feliz pero bueno tratemos de no ser tan clichés en el final feliz Bromelia por ejemplo pareciera que fuera una comedia romántica al principio quizás a propósito de verdad ok tú vas a ver este florecimiento esta promesa de hombre que llegó justo a tiempo buenísimo porque está está en el ramo de las telas las confecciones hay una pasión entre ellos hay una química hay algo hay una explosión de pasión ahí ¿no? ajá explotó y así como explotó se desvaneció ah y mucha gente me lo dice además en los cineformos me han dicho ¿sabes que yo pensaba cuando estaba viendo la película ah bueno está bien ah bueno esto es una película normal una cuestión de romántica vamos a ver entonces como qué pasa el tipo se va pero entonces después regresa qué sé yo pareciera que se les pinta una película así cuando de repente pasamos a lo que realmente compete a Bromelia ¿no? que es que ella tiene que buscar esa autodeterminación que no tiene y que no la puede conseguir en Pedro ni en su mamá ella ¿qué quiere ella para sí? entonces ahí cuando está despojada de esas presiones cuando ella toma la decisión de tener a su hijo a pesar de que viene con el síndrome de Down allí es que ella consigue esa autodeterminación ahí es cuando y todavía teniendo su hijo todavía le cuesta deslastrarse porque es que a una las mujeres a nosotras nos tienen desde que somos chiquiticas desde antes de nacer marcada la vida ¿entiendes? porque sí porque si una mujer no se casa no forma un hogar pues no es una mujer realizada ese cassette lo tenemos metido yo lo tengo metido y no puedo decir ahora que yo soy una mujer emancipada no lo puedo decir yo no soy una mujer tan emancipada como Bromelia quizás que escribo Bromelia como para para desahogar eso porque ese cassette lo tengo bastante metido ¿entiendes? mis padres vienen de Grecia de una Grecia de los años 40 de los años 50 donde esos principios morales esos principios familiares son muy duros muy arraigados y el rol de la mujer está como eso como la ama de casa como la esposa como la madre más allá de ser una mujer la mujer independiente no podrá ser independiente pero siempre en el marco de lo aceptable ¿entiendes? entonces eso que seas independiente pero eso sí cásate tienes que tener hijos tienes que hacer lo propio ¿me entiendes? y cuidadito pues estás pasadita y estás pasadita de peso y estás pasadita también de años ¿oíste? ¿entiendes? entonces ese cásate lo tenemos metido yo particularmente no he tenido no sé si llamarlo la suerte no sé el destino de haber tenido una pareja estable ¿no? no la tengo no tuve hijos no tuve hijos entonces todas esas cosas estaban pululando en mí cuando yo estaba escribiendo estaban obrando en mí cuando yo estaba escribiendo el guión tú te sientes un poco avergonzada sientes que no que no cumpliste con algo en el checklist hay un checklist tú como mujer debes hacer esto debes cumplir con esto yo tenía otro final debo confesarlo yo rodé una y la rodé cuando algunos de mis colaboradores leyeron el guión la primera vez me dijeron tú sabes que esa escena final bueno sí tú quieres tú quieres finalizarlo como que ok hay una esperanza ahí de otra esperanza venía en el final venía allá a la floristería llegaba un posible nuevo romance preguntando por las bromelias y llegaba además con una muchachita que tenía una condición especial entonces listo se unieron se juntó el hambre con la necesidad que es tan chévere hay una promesa y quedaba chévere como final que lindo bueno yo rodé la película y todo rodé la escena la editamos y todo y un día llegué a la sala de edición y le dije a Ariadna como le solía decir cuando iba a volar cosas cuando me iba a volar pedazos o incluso hasta partes grandes de alguna escena mira Ariadna ¿qué? me habló el diablo ¡ay! vamos a eliminar esa escena ¿qué? no pero entonces me discutió la cuestión y me dijo déjame reeditarla de hecho le di un chance ok reedítala la volvió a editar me la presenta no le dije no va no va la película termina cuando ella se da a la media vuelta y se va ahí termina ahí termina y hablamos durante casi como una hora o más estuvimos hablando sobre eso pero yo ya estaba decidida y no me arrepiento para nada creo que ahí tenía que terminar ese es el final de Bromelia y bueno y la gente obviamente me lo agradece muchísimo mucha gente no sabe esto ¿no? esta gente la gente no sabe que había otra otra escena por ahí pululando y de verdad que estoy agradecida de no de no haberla colocado al final ¿no? bueno esterpi ahora para ir cerrando viene el quiz viene el quiz es normal que te lo tomas de esa forma y vamos a comenzar con la primera de ellas y es un libro para escoger si tuvieras que escoger un libro ¿qué libro sería ese? mira me viene a la mente Ifigenia de Teresa de la Parra me viene a la mente El Quijote todo Shakespeare y hay una hay una colección de libros de Francisco Herrera Luquez que se llama La Historia Fabulada ¿y una película? Cine Paparadizo un director de cine Fellini un cantante Camilo Sesto un personaje de la historia que te gustaría conocer Jesús me gustaría porque la historia de la humanidad se divide entre lo que pasó antes de Cristo y lo que pasó después de Cristo y me encantaría conocer a Jesús para saber bueno qué tanto hay de cierto lo que cuenta la Biblia ¿una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? tú sabes que últimamente estaba pensando en esto porque he escuchado como testimonios de personas y colegas y amigos que están también en el medio cinematográfico que vivieron su entre comillas juventud en los años 60 y a mí me parece que esa década siempre fue arrichísima porque creo que fue la década de los 60 que fue la década en la cual yo nací claro yo nací en los 60 pero realmente no la viví siento que fue como una época en la que se rompieron muchos paradigmas ¿no? había mucho pensamiento mucho cuestionamiento ¿no? pero creo que fue una época muy muy intensa y la música la música de los 60 no, no es increíble ¿algo de lo que te arrepientas Esther? uy esas preguntas si son comprometedoras chicos de lo que te arrepientes son muchas cosas o sea yo en mi caso te digo yo siempre digo coño hubiera hecho esto hubiera hecho aquello el verbo inútil ¿no? hubiera, hubiera, hubiera me hubiera gustado tener hijos al menos uno me hubiera gustado ¿algo de lo que te sientas muy orgullosa? de mi familia ¿sabes? me siento orgullosa de mi familia aunque y debo hacer un aunque bien grande aunque no lo parezca y aunque no lo demostremos ni yo ni mi familia lo demostramos ¿no? estoy muy orgullosa también de mis amigos son ángeles que me han enviado el cielo y estoy muy orgullosa también de mis estudiantes cuando le echan pichón de verdad muchísimas gracias por esta conversación nos hemos conocido poco personalmente yo básicamente he tenido contacto contigo a través de de la pantalla me ha gustado ver de nuevo tus películas y verlas en bloque que además te da una perspectiva distinta ha sido una conversación muy amena muy agradable he aprendido mucho sobre un poco más sobre ti y también sobre sobre tus propias películas y bueno no me queda otra cosa que agradecer tu tiempo muchísimas gracias y gracias a ti por permitirme hablar en este tiempo creo que me explayé un poco tan así que terminó la entrevista que vino Angola mi gatita a avisarme ajá ya no ya estás terminando a ver si me pones un poquito de comidita porque ya es la hora gracias Omar gracias por venir y bueno bienvenido voces del cine venezolano una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas de sus propios y Gracias por ver el video.